Hola, qué tal, bienvenidos a la sala de economía de la empresa y vamos a entrar en el campo de lo que son la selección de inversiones. Bueno, siempre que una empresa tiene una serie de inversiones, pues tiene que utilizar una serie de criterios para determinar cuál de las posibles inversiones es la mejor. Hay dos tipos de criterios, los estáticos y los estáticos. Ya directamente os digo que estos no son buenos, son los que se llaman criterios estáticos, entre ellos está el payback, el plazo de retorno o de recuperación, tenemos el flujo neto total y el flujo neto medio, pero estos no son buenos, como os digo, porque como veremos en próximos vídeos cuando trabajemos sobre cada uno, no tienen en cuenta ni el efecto del paso del tiempo en las inversiones ni, entre otras cosas, el resultado neto de la propia inversión. Y luego tenemos los dinámicos que son mejores, que por un lado está el BAN, valor actual neto, y el TIR o tasa interna de retorno, que tienen en cuenta el paso del tiempo, el tipo de actualización o de interés que nos aplica la inversión, el resultado dentro de dicha inversión, y también se aparece inflación cada año en los que vamos a estar trabajando en cuanto a la inversión. Y luego tenemos lo que se llaman las fomentaturas, que son, bueno, pues como llamamos a cada una de las partes de la inversión. Inicialmente tenemos lo que se llama A, que es el desembolso inicial, que es el coste que tiene para la empresa esa inversión, por ejemplo, tenemos una inversión net, 50.000 euros, el coste sería el valor de 2. Luego tenemos N, que es el número de años que dura la inversión, por ejemplo, hacemos una inversión que dura 5 años, una inversión que dura 7 años, una inversión que dura los años y 6. Luego tenemos una cosa que se llama QSUI, que son lo que se llaman flujos de caja, que es solo y exclusivamente la diferencia que hay entre los cobros de cada año, o lo que la inversión nos renta cada año, y los pagos que hacemos cada año. O sea, el QSUI, perdón, sería CSUI menos BSUI. Generalmente nos suele dar ya directamente el valor de cada flujo de caja normal. Puede ser positivo o negativo, ¿no? Puede ser incluso 0. Cada año que dura la inversión, pues tiene que tener asociado un QSUI determinado. Luego tenemos el K que se utiliza para los criterios dinámicos, que es la tasa de descuento, que en el fondo es el tipo de interés que nos aplica a la inversión. Y luego podemos también tener el tipo de interés que, perdón, el tipo de interés no, la tasa de inflación, el tipo de interés es el que marcamos como K, la tasa de inflación, inflación, recordad que se escribe con una C. Tenía un profesor en la facultad, Germán Ojeda, uno de los mejores profesores de historia económica que hay en España, que decía que escribía esta inflación con dos test que era un suspenso, seguro la facultad de económica novia y que posiblemente tuviese que ir a acabar a esta librada, que de aquella todavía existía. Bueno, estos son los elementos que se utilizan como elementos nomenclos o nomenclaturas para trabajar en los criterios de selección de inversiones y, como veis, es un vídeo rápido introductor para trabajarlo en cada uno de ellos y con esto me despido hasta la siguiente sesión de este en vuestro canal. Muchas gracias. 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 Gracias.